¡Oh, oh, oh, oh! 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 ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Aleluya! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Aleluya! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! Para siempre Resucitó Resucitó Vamos a celebrar Vamos a celebrar Vamos a celebrar Resucitó Resucitó Para un amigo Que es un ánimo 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 Es para ti que salto, yo te sigo la mano, es mi esposo ganado, para ti no hay para abajo. Es para ti que salto, yo te sigo la mano, es mi esposo ganado, para ti no hay para abajo. Es para ti que salto, yo te sigo la mano. Es para ti que salto, yo te sigo la mano, es mi esposo ganado, yo te sigo la mano, es mi esposo ganado, yo te sigo la mano, es mi esposo ganado, yo te sigo la mano, es mi esposo ganado, yo te sigo la mano, es mi esposo ganado, yo te sigo la mano, es mi esposo ganado, yo te sigo la mano, es mi esposo ganado, yo te sigo la mano, es mi esposo ganado, yo te sigo la mano, 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 yo te sigo la mano Y nos vemos en el próximo video. Los mundos cantarán, los mandos vivirán, los sueños adorarán, la que quiero fluirán, los mil sonidos, los mil sonidos, los mil sonidos, los mil sonidos, el cielo te darán por ti. Los mundos cantarán, los mandos vivirán, los sueños adorarán, la que quiero fluirán, los mil sonidos, 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 el cielo te darán por ti. ¡Li me es para poder! 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 ¡Li me es para poder ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!